El veredicto. Nos hallábamos en un corredor de apariencia normal e intensamente iluminado. Las paredes eran de color hueso y el suelo estaba cubierto por alfombras de un gris artificial. Distribuidas a tramos regulares en el techo, había luces florescentes rectangulares de aspecto común. Agradecí mucho que allí hiciera más calor. Aquel pasillo resultaba muy acogedor después de la penumbra de las siniestras alcantarillas de piedra. Edward no parecía estar de acuerdo con mi valoración. Lanzó una mirada fulminante y sombría hacia la menuda figura envuelta por un velo de oscuridad que permanecía al final del largo corredor, junto al ascensor. Me jaló para hacerme avanzar y Alice caminó junto a mí, al otro lado. La gruesa puerta crujió al cerrarse de un portazo detrás de nosotros y luego se oyó el ruido sordo de un cerrojo que se deslizaba de vuelta a su posición. Jane no se esperaba en el ascensor, con gesto de indiferencia y con una mano impedía que se cerraran las puertas. Los tres vampiros, propiedad de la familia de los Vulturis, se relajaron más cuando estuvimos dentro del ascensor. Echaron hacia atrás las capas y dejaron que las capuchas cayeran. Félix y Demetri eran de tez ligeramente olivácea, lo que combinado con su palidez terrosa les daba una extraña apariencia. Félix tenía el pelo muy corto, mientras que a Demetri le caía en cascada sobre los hombros. El iris de ambos era de un color carmesí intenso, que se iba oscureciendo progresivamente al acercarse a la pupila. Debajo de las capas llevaban ropa moderna, blanca y anodina. Me acurruqué en una esquina y me mantuve encogida junto a Edward, que me siguió acariciando el brazo con la mano, pero en ningún momento apartó la mirada de Jane. El viaje en ascensor fue breve. Salimos a una zona que tenía aspecto de ser una recepción bastante lujosa. Las paredes estaban revestidas de madera y los suelos lucían gruesas alfombras de color verde oscuro. Cuadros enormes de la campiña de la Toscana intensamente iluminados reemplazaban las inexistentes ventanas. Habían agrupado de forma muy conveniente sofás de cuero de color claro y mesas relucientes, encima de las cuales había jarrones de cristal llenos de ramos de colores vívidos. El olor de las flores me recordó al de una casa de servicios funerarios. Había un mostrador alto de caoba pulida en el centro de la habitación. Miré atónita a la mujer que había detrás. Era alta, de tez oscura y ojos verdes. Hubiera sido muy hermosa en cualquier otra compañía, pero no allí, ya que era tan humana de los pies a la cabeza como yo. No comprendía qué hacía allí una mujer, rodeada de vampiros y a sus anchas. Esbozó una amable sonrisa de bienvenida. —Buenas tardes, Jane —dijo. Su rostro no denotó sorpresa alguna cuando echó un vistazo a los acompañantes de Jane, ni a Edward, cuyo pecho desnudo centellaba tenuentemente con destellos blancos. Ni siquiera a mí, con el pelo alborotado y de aspecto horrendo en comparación con los demás. Jane saludó. —¿Y Ana? Luego prosiguió hacia un conjunto de puertas de doble hoja situado en la parte posterior de la habitación. Y la seguimos. Al pasar junto al escritorio, Félix le guiñó el ojo a Diana, y ella soltó una risita tonta. Nos aguardaba otro tipo de recepción muy diferente, al otro lado de las puertas de madera. El joven pálido de traje gris, Perla, podía haber pasado por el gemelo de Jane. Tenía el pelo más oscuro y los labios no eran tan carnosos, pero resultaba igualmente encantador. Vino a nuestro encuentro, sonrió y le tendió la mano a ella. —Jane. —Alec —dijo ella mientras lo abrazaba. Intercambiaron sendos besos en las mejillas y luego nos miraron a nosotros. Te enviaron en busca de uno y vuelves con dos. Y medio. Rectificó al reparar en mí. —Buen trabajo. Ella se echó a reír. El sonido era chispeante de puro gozo, similar a la risa de un bebé. —Bienvenido de nuevo, Edward —saludó Alec. —¿Pareces de mucho mejor humor? —Un poquito —admitió Edward con voz monocorde. Contemplé de refilón el rostro severo de Edward y me pregunté si antes podía haber estado de peor humor. Alec rió entre dientes mientras yo me pegaba a su lado. —¿Y esta es la causante de todo el problema? —preguntó con incredulidad. Edward se limitó a sonreír con expresión desdeñosa. Después se le heló la sonrisa en los labios. —Pido ser el primero. Intervino Félix con suma tranquilidad desde atrás. Edward se revolvió y en lo más profundo de su pecho resonó un gruñido tenue. Félix sonrió. Su mano estaba levantada con la palma hacia arriba. Cerró la mano dos veces, invitando a Edward a iniciar una pelea. Alice rozó el brazo de Edward. —Calma —le advirtió. Intercambiaron una larga mirada y yo desee poder oír lo que ella le estaba diciendo. Supuse que era todo lo que podían hacer sin atacar a Félix, ya que luego respiró hondo y se volvió hacia Alec, quien como si no hubiera pasado nada, dijo. —Aro se alegrará de volver a verte. —No lo hagamos esperar —sugirió Jane. Edward asintió una vez. Alec y Jane se tomaron de la mano y abrieron la marcha por otro corredor amplio y ornamentado. ¿Se acabarían alguna vez? Ignoraron las puertas del fondo, totalmente revestidas de oro, y se detuvieron a mitad del pasillo para desplazar uno de los paneles y poner al descubierto una sencilla puerta de madera que no estaba cerrada con llave. Alec la mantuvo abierta para que Jane pasara. Quise protestar cuando Edward me ayudó a pasar al otro lado de la puerta. Se trataba de un lugar con la misma piedra antigua de la plaza, el callejón y las alcantarillas. Todo estaba frío y oscuro otra vez. La antecámara de piedra no era grande. Enseguida desembocaba una estancia enorme, tenebrosa, aunque más iluminada y totalmente redonda, como la torreta de un gran castillo, que es lo que con toda seguridad debía de ser. A dos niveles del suelo, las rendijas de un ventanal proyectaban en el piso de piedra haces de luminosidad diurna, que dibujaban rectángulos de líneas finas. No había luz artificial. El único mobiliario de la habitación consistía en varios sitiales de madera maciza similares a tronos. Estaban colocados de forma dispar, adaptándose a la curvatura de los muros de piedra. Había otro sumidero en el mismo centro del círculo, dentro de una zona ligeramente más baja. Me pregunté si lo usaban como salida, igual que el agujero de la calle. La habitación no estaba vacía. Un puñado de personas estaban enfrascadas en lo que parecía una conversación informal. Hablaban en voz baja y con calma, originando un murmullo que parecía un zumbido flotando en el aire. Un par de mujeres pálidas vestidas con ropa de verano se detuvieron en una de las zonas iluminadas mientras las observaba. Y su piel, como si fuera un prisma, arrojó un chisporroteo multicolor sobre las paredes de color sepia. Todos aquellos rostros agraciados se volvieron hacia nuestro grupo en cuanto entramos en la habitación. La mayoría de los inmortales vestían pantalones y camisas que no llamaban la atención. Prendas que no hubieran desentonado allá afuera, en las calles. Pero el hombre que habló primero lucía una larga túnica oscura, como boca de lobo que llegaba hasta el suelo. Por un momento llegué a creer que su melena de color negro azabache era la capucha de su capa. —¡Jane, querida, has vuelto! —gritó con evidente alegría. Su voz era apenas un tenue suspiro. Avanzó con tal ligereza de movimientos y tanta gracilidad que me quedé embobada y con la boca abierta. No se podía comparar ni siquiera con Alice, cuyos movimientos parecían los de una bailarina. Mi asombro fue aún mayor cuando flotó cerca de mí y pude verle la cara. No se parecía a los rostros anormalmente atractivos que le rodeaban. El grupo entero se congregó a su alrededor cuando se aproximó. Unos iban detrás, otros lo precedían con la atención característica de los escoltas. Tampoco fui capaz de determinar si su rostro era o no hermoso. Supuse que las facciones eran perfectas, pero se parecía tampoco a los vampiros que se alinearon detrás de él como ellos se asemejaban a mí. La piel era de un blanco traslúcido similar al papel cebolla y parecía muy delicada, lo cual contrastaba con la larga melena negra que le enmarcaba el rostro. Sentí el extraño y horripilante impulso de tocarle la mejilla para averiguar si su piel era más suave que la de Edward o la de Alice, o si su tacto se parecía al del polvo o al de la tiza. Tenía ojos rojos como los de quienes lo rodeaban, pero turbios y empañados. Me pregunté si eso afectaría su visión. Se deslizó junto a Jane y le tomó el rostro entre las manos apergaminadas. La besó suavemente en los labios carnosos y luego levantó un paso hacia atrás. —Sí, maestro. Jane sonrió y sus facciones parecieron las de una joven angelical. —Lo traje de regreso y con vida, como deseabas. —¡Ay, Jane, cuánto me reconforta tenerte a mi lado! —Él sonrió también. A continuación nos miró a nosotros y la sonrisa centelló hasta convertirse en un gesto de euforia. —¿Y también trajiste a Alice? ¿Y a Bella? Se regocijó y unió sus manos finas al dar una palmada. —¡Qué agradable sorpresa! ¡Maravilloso! Lo miré fijamente, muy sorprendida de que pronunciara nuestros nombres de manera informal, como si fuéramos viejos conocidos que se habían dejado caer por allí en una visita sorpresa. Se volvió a nuestro descomunal escolta. —Félix, sé bueno, ya avisa a mis hermanos quienes están aquí. Estoy seguro de que no van a querer perdérselo. —Sí, maestro. Asintió Félix, que desapareció por el camino por donde habíamos llegado. —¿Lo ves, Edward? El extraño vampiro se volvió y sonrió a Edward como si fuera un abuelo venerable que estuviera regañando a su nieto. —¿Qué te dije yo? ¿No te alegras de que hayamos denegado tu petición de ayer? —Sí, Aro, lo celebro. Admitió mientras apretaba con más fuerza el brazo con el que rodeaba mi cintura. —Me encantan los finales felices, son tan escasos. Aro suspiró. —Eso sí, quiero que me cuenten toda la historia. —¿Cómo sucedió esto, Alice? —volvió hacia ella los ojos empañados y llenos de curiosidad. —Tu hermano parecía creer que eres infalible, pero al parecer cometiste un error. —No, no, no soy infalible. —Mostró una sonrisa deslumbrante. Parecía estar en su elemento, excepto por el hecho de que apretaba con fuerza los puños. —Como han podido comprobar hoy, a menudo causó más problemas de los que soluciono. —¡Ah, eres demasiado modesta! —la reprendió Aro. —He contemplado alguna de tus hazañas más sorprendentes, y debo admitir que no había visto a nadie con un don como el tuyo. —¡Maravilloso! —Alice le lanzó una breve mirada a Edward que a Aro no le pareció inadvertida. —Lo siento, no nos han presentado como es debido, ¿verdad? Es solo que siento como si ya te conociera y tiendo a precipitarme. —Tu hermano nos presentó ayer de una forma… peculiar. —Ya ves, comparto un poco del talento de Edward, solo que de forma más limitada que la suya. Aro habló con tono envidioso mientras agitaba la cabeza. —Pero exponencialmente es mucho más poderoso. Agregó Edward con tono seco. Miró a Alice mientras le explicaba. —Aro necesita del contacto físico para oír tus pensamientos, pero llega mucho más lejos que yo. Como sabes, solo soy capaz de conocer lo que pasa por la cabeza de alguien en un momento dado. Pero Aro oye cualquier pensamiento que esa persona haya podido tener. Alice enarcó sus delicadas cejas y Edward bajó la cabeza. Aro también se percató de ese gesto. —Pero ser capaz de oír a lo lejos. Aro suspiró al tiempo que hacía un gesto hacia ellos dos, haciendo referencia al intercambio de pensamientos que acababa de producirse. Eso sí que sería práctico. Aro miró más allá de Edward y Alice. Todos los demás se volvieron en la misma dirección, incluso Jane, Alec y Dimitri, que permanecían en silencio detrás de nosotros tres. Fui la más lenta en volverme. Félix había regresado y detrás de él, envueltos en túnicas negras, flotaban otros dos hombres. Sus rostros tenían también esa piel parecida al papel de cebolla. El trío representado en el cuadro de Carlyle estaba completo, y sus integrantes no habían cambiado durante los 300 años posteriores a la pintura de lienzo. —Marco, callo, miren —canturrió Aro. —Después de todo, Bella sigue viva, y Alice se encuentra con ella. No es maravilloso. A juzgar por el aspecto de sus rostros, ninguno de los dos interpelados hubiera elegido como primera opción el adjetivo maravilloso. El hombre de pelo negro parecía terriblemente aburrido, como si hubiera presenciado demasiadas veces el entusiasmo de Aro a lo largo de tantos milenios. Debajo de una melena blanca como la nieve, el otro puso cara de pocos amigos. El desinterés de ambos no refrenó el júbilo de Aro, que casi cantaba con voz liviana. Conozcamos la historia. El anciano vampiro de pelo blanco flotó y fue a la deriva hasta sentarse en uno de los tronos de madera. El otro se detuvo junto a Aro y le tendió la mano. Al principio creía que lo hacía para que Aro se la tomara, pero se limitó a tocar la palma de la mano durante unos instantes y luego dejó caer la suya a un costado. Aro enarcó una de sus cejas de color marrón oscuro. Me pregunté si su piel apergaminada no se arrugaría a causa del esfuerzo. Edward resopló sin hacer ruido y Alice lo miró con curiosidad. Gracias Marco, dijo Aro. Esto es muy interesante. Un segundo después comprendí que Marco le había permitido a Aro conocer sus pensamientos. Marco no parecía interesado. Se deslizó lejos de Aro para unirse a lo que debía de ser Cayo, sentado ya contra el muro. Los dos asistentes de los vampiros lo siguieron de cerca. Eran guardias tal como había supuesto. Pude ver que las dos mujeres con vestidos de tirante se habían acercado para permanecer junto a Cayo de igual modo. La simple idea de que un vampiro necesitara guardias me parecía realmente ridícula, pero tal vez los ancianos eran más frágiles como sugería su piel. Aro siguió moviendo la cabeza al tiempo que decía, asombroso, realmente increíble. El rostro de Alice evidenciaba su descontento. Edward se volvió de nuevo y le facilitó una explicación rápida en voz baja. Marco ve las relaciones y ha quedado sorprendido por la intensidad de las nuestras. Aro sonrió. Qué práctico. Repitió para sí mismo. Luego se dirigió a nosotros. Puedo asegurarles que cuesta bastante sorprender a Marco. No tuve ninguna duda cuando miré el rostro mortecino de Marco. Resulta difícil de comprender. Eso es todo. Incluso ahora. Aro cabiló mientras miraba el brazo de Edward en torno a mí. Me resultaba casi imposible seguir el caótico hilo de pensamientos del vampiro. Pero me esforcé. ¿Cómo puedes permanecer tan cerca de ella de ese modo? No sin esfuerzo. Contestó Edward con calma. Pero aún así, la tua cantante. Qué derroche. Edward rió sin ganas una vez. Yo lo veo más como un precio a pagar. Aro se mantuvo escéptico. Un precio muy alto. Simple costo de oportunidad. Aro se echó a reír. No hubiera creído que el reclamo de la sangre de alguien pudiera ser tan fuerte de no haberla olido en tus recuerdos. Yo mismo nunca había sentido nada igual. La mayoría de nosotros vendería caro ese obsequio mientras que tú lo derrocho. Concluyó Edward ahora con sarcasmo. Aro rió una vez más. Ah, cómo extraño a mi amigo Carlyle. Me lo recuerdas mucho. Excepto que él no se irritaba tanto. Carlyle me supera en muchas otras cosas. Jamás pensé ver a nadie que superara a Carlyle en autocontrol. Pero tú lo haces palidecer. En absoluto. Edward parecía impaciente, como si se hubiera cansado de los preliminares. Eso me asustó más. No podía evitar imaginar lo que vendría a continuación. Me congratulo por su éxito. Aro reflexionó. Tus recuerdos de él constituyen un verdadero regalo para mí. Aunque me han dejado estupefacto. Me sorprende que haya... Me complace que el éxito lo haya sorprendido en el camino tan poco ortodoxo que eligió. Temía que se hubiera debilitado y gastado con el tiempo. Me hubiera burlado de su plan de encontrar a otros que compartieran su peculiar visión. Pero aún así, no sé por qué me alegra haberme equivocado. Edward no le contestó. Pero su abstinencia. Aro suspiró. No sabía que era posible tener tanta fuerza de voluntad. Habituarse a resistir al canto de las sirenas. No una vez, sino una y otra y otra más. No lo hubiera creído de no haberlo visto por mí mismo. Edward contempló la admiración de Aro con rostro inexpresivo. Conocía muy bien esa expresión. El tiempo no había cambiado eso. Suficiente para saber que algo se estaba cosiendo bajo esa apariencia de tranquilidad. Hice un esfuerzo para mantener constante la respiración. Solo recordar cuánto te atrae ella. Aro rió entre dientes. Me pone sediento. Edward se tensó. No te inquietes. Lo tranquilizó Aro. No tengo intención de hacerle daño, pero siento una enorme curiosidad sobre una cosa en particular. Me miró con vivo interés. ¿Puedo? Preguntó con avidez al tiempo que alzaba una mano. Pregúntaselo a ella. Sugirió Edward con voz monocorde. Por supuesto, qué descortesía de mi parte. Exclamó Aro. Y ahora, dirigiéndose directamente a mí, continuó. Bella, me fascina que seas la única excepción del impresionante don de Edward. Una cosa así me resulta de lo más interesante. Y dado que nuestros talentos son tan similares en muchas cosas, me preguntaba si serías tan amable de permitirme hacer un intento para verificar si también eres una excepción para mí. Alcé la vista para mirar a Edward aterrorizada. Estaba consciente de que no tenía alternativa alguna a pesar de la amabilidad de Aro. Y me aterraba la idea de dejar que me tocara. Pero aún así, contra toda lógica, sentía una gran curiosidad por tener la oportunidad de tocar su extraña piel. Edward asintió para infundirme ánimo. No sabía si era porque él estaba convencido de que Aro no me iba a hacer daño o porque no quedaba otro remedio. Me volví hacia Aro y extendí la mano lentamente. Estaba temblando. Se deslizó para acercarse más. Me pareció que su expresión quería tranquilizarme. Pero sus facciones apergaminadas eran demasiado extrañas, diferentes y atemorizantes, como para que me sosegara. Su rostro demostraba mayor confianza en sí mismo que sus palabras. Aro alargó el brazo como si fuera a estrecharme la mano y rozó su piel de aspecto frágil con la mía. Era dura y la encontré áspera al tacto. Se parecía más al yeso que al granito, e incluso más fría de lo esperado. Sus ojos membranosos me observaron con alegría y me resultó imposible desviar la mirada. Me cautivaron de un modo extraño y poco grato. El rostro de Aro se alteró conforme me miraba. La seguridad se resquebrajó para convertirse primero en duda y luego en incredulidad, antes de calmarse debajo de una máscara amistosa. Pues sí, muy interesante, dijo mientras me soltaba la mano y retrocedía. Contemplé a Edward y aunque su rostro estaba sereno, me pareció ver una chispa de petulancia. Aro continuó deslizándose con gesto pensativo. Permaneció quieto durante unos minutos mientras su vista oscilaba, mirándonos a los tres. Luego, de forma repentina, sacudió la cabeza y dijo para sus adentros. Lo primero, me pregunto si es inmune al resto de nuestros dones. Jane, querida. ¡No! Gruñó Edward. Alice lo contuvo deteniéndole el brazo con una mano, pero él se la sacudió de encima. La menuda Jane le dedicó una sonrisa de felicidad a Aro. ¡Sí, maestro! Ahora Edward gruñía de verdad. Emitió un sonido desgarrado y violento mientras lanzaba a Aro una mirada torva. Nadie se movía en la habitación. Todos los presentes lo miraban con incredulidad y sorpresa, como si hubiera cometido una vergonzosa metedura de pata. Aro lo miró una vez y se quedó inmóvil, mientras su ancha sonrisa se convertía en una expresión malhumorada. Luego se dirigió a Jane. Me preguntaba, querida, si Bella es inmune a ti. Los rabiosos gruñidos de Edward apenas me permitían oír las palabras de Aro. Edward me soltó y se puso delante de mí para esconderme de la vista de ambos. Cayo, seguido por su séquito, se acercó a nosotros tan silenciosamente como un espectro para observar. Jane se volvió hacia nosotros con una sonrisa beatífica en los labios. ¡No! gritó Alice cuando Edward se lanzó contra la joven. Antes de que yo fuera capaz de reaccionar de que alguien pudiera interponerse entre ellos o de que los escoltas de Aro pudieran moverse, Edward dio con sus huesos en el suelo. Nadie lo había tocado, pero se hallaba en el piso y se retorcía con dolores manifiestos ante mi mirada de espanto. Ahora Jane le sonreía solo a él, y de pronto encajaron todas las piezas del rompecabezas. Lo que había dicho Alice sobre sus dones formidables, la razón por la que todos trataban a Jane con semejante diferencia, y por qué Edward se había interpuesto voluntariamente en su camino, antes de que ella pudiera hacer eso conmigo. ¡Basta! Grité. Mi voz resonó en el silencio y me lancé hacia adelante de un salto para interponerme entre ellos. Pero Alice me rodeó con sus brazos e ignoró mi forcejeo. No escapó sonido alguno de los labios de Edward mientras lo aplastaban contra las piedras. Me pareció que la cabeza me iba a estallar de dolor al contemplar semejante escena. ¿Jane? La llamó Aro con voz tranquila. La joven alzó la vista enseguida, aún sonriendo de placer, y lo interrogó con la mirada. Edward se quedó inmóvil en cuanto Jane dejó de mirarlo. Aro me señaló con un asentimiento de cabeza. Jane volvió hacia mí su sonrisa. Ni siquiera le sostuve la mirada. Observé a Edward desde la cárcel de los brazos de Alice, donde seguía debatiéndome en vano. ¿Se encuentra bien? Me susurró Alice con voz tensa y apenas terminó de decirlo, Edward se incorporó. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos estaban horrorizados. Al principio pensé que el pánico se debía al dolor que acababa de padecer, pero entonces miró rápidamente a Jane y luego a mí, y su rostro se relajó de alivio. También yo observé a Jane, que había dejado de sonreír y me taladraba con la mirada. Apretaba los dientes mientras se concentraba en mí. Retrocedí esperando sentir el dolor, pero no sucedió nada. Edward volvió a mi lado. Tocó el brazo de Alice y ella me entregó a él. Aro soltó una risotada. ¡Ja! Río entre dientes. Fuiste muy valiente, Edward, al soportarlo en silencio. En una ocasión, solo por curiosidad le pedí a Jane que me lo hiciera a mí. Sacudió la cabeza admirado. Edward lo fulminó con la mirada disgustado. Aro suspiró. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Edward y Alice se pusieron tensos. Aquella era la parte que habían estado esperando. Empecé a temblar. Supongo que no existe posibilidad alguna de que hayas cambiado de parecer, ¿verdad? Le preguntó Aro, expectante a Edward. Tu don sería una excelente adquisición para nuestro pequeño grupo. Edward vaciló. Con el rabillo del ojo vi que Félix y Jane hacían muecas. Edward pareció sopesar cada palabra antes de pronunciarla. Preferiría no hacerlo. ¿Y tú, Alice? Inquirió Aro, aún expectante. ¿Estarías tal vez interesada en unirte a nosotros? No, gracias, dijo Alice. ¿Y tú, Bella? Aro enarcó las cejas. Lo miré fijamente con rostro inexpresivo, mientras Edward me cizó al oído en voz baja. Bromeaba, o de verdad me preguntaba si quería quedarme para la cena. Fue Cayo, el vampiro de pelo blanco, quien rompió el silencio. ¿Qué? Le preguntó Cayo a Aro. La voz de aquel, a pesar de no ser más que un susurro, era rotunda. Cayo, tienes que advertir el potencial, sin duda. Lo censuró con afecto. No he visto un diamante en bruto tan prometedor desde que encontramos a Jane y Alec. Imaginas las posibilidades, cuando sea uno de los nuestros. Cayo desvió la mirada con mordacidad. Jane echó chispas por los ojos, indignada por la comparación. A mi lado, Edward estaba fuera de sí. Podía oír un ruido sordo en su pecho. Un ruido que estaba a punto de convertirse en un bramido. No debía permitir que su temperamento lo perjudicara. No, gracias. Dije lo que pensaba en apenas un susurro, ya que el pánico me quebró la voz. Aro suspiró una vez más. Una verdadera lástima. ¡Qué despilfarro! Unirse o morir no es así. Masculló Edward. Sospeché algo así cuando nos condujeron a esta estancia. Pues vaya, leyes las suyas. Por supuesto que no. Aro parpadeó atónito. Edward, ya nos habíamos reunido aquí para esperar a Heidi, no a ti. Aro. Bisbició Cayo. La ley los reclama. Edward miró a Cayo y preguntó. ¿Y por qué? Él ya debía saber lo que Cayo tenía en mente, pero pareció decidido a hacerlo hablar en voz alta. Cayo me señaló con un dedo esquelético. Sabe demasiado. Has revelado nuestros secretos. Espetó con voz apergaminada como su piel. Aquí, en su farsa, también hay algunos humanos. Le recordó Edward. Entonces me acordé de la guapa recepcionista del piso de abajo. El rostro de Cayo se crispó con una nueva expresión. Se suponía que eso era una sonrisa. Sí, admitió. Pero nos sirven de alimento cuando dejan de sernos útiles. Ese no es el plan para la chica. ¿Estás preparado para acabar con ellas y traiciona nuestros secretos? Yo creo que no. Se burló. No voy a... Empecé a protestar, aunque fuera de susurros, pero Cayo me silenció con una gélida mirada. Tampoco pretendes convertirla en una de nosotros. Prosiguió. Por consiguiente, ello nos hace vulnerables. Aunque es cierto que por esto solo habría de quitarle la vida a la chica. Puedes dejarla aquí si lo deseas. Edward le enseñó los colmillos. Lo que pensaba. Concluyó Cayo con algo muy similar a la satisfacción. Félix se inclinó hacia adelante con avidez. A menos que... Intervino Aro, que parecía muy contrariado por el giro que había tomado la conversación. A menos que... Albergas el propósito de concederle la inmortalidad. Edward frunció los labios y vaciló unos instantes antes de responder. ¿Y qué pasa si lo hago? Aro sonrió, feliz de nuevo. Vaya, en ese caso serías libre de volver a casa y darle a mi amigo Carla el recuerdos de mi parte. Su expresión se volvió más dubitativa. Pero me temo que tendrías que decirlo en serio y comprometerte. Aro alzó la mano delante de Edward. Cayo, que había empezado a poner cara de pocos amigos, se relajó. Edward frunció los labios con rabia hasta convertirlos en una línea. Me miró fijamente a los ojos y yo a él. Hazlo. Susurré. Por favor. Era en verdad una idea tan detestable. Prefería él morir antes que transformarme. Me sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Edward me miró con expresión torturada. Entonces, Alice se apartó de nosotros y se dirigió hacia Aro. Nos volvimos a mirarla. Ella había levantado la mano igual que el viejo vampiro. Alice no dijo nada. Y Aro despachó a su guardia cuando acudió a impedir que se acercara. Aro salió a su encuentro y le tomó la mano con un destello ávido y codicioso en los ojos. Inclinó la cabeza hacia las manos de ambos que se tocaban. Y cerró los ojos mientras se concentraba. Alice permaneció inmóvil y con el rostro inexpresivo. Oí como Edward chasqueaba los dientes. Nadie se movió. Aro parecía haberse quedado allí clavado encima de la mano de Alice. Me fui poniendo más y más tensa conforme pasaban los segundos, preguntándome cuánto tiempo iba a pasar antes de que fuera demasiado tiempo. Antes de que significara que algo andaba mal, peor todavía de lo que ya estaba. Transcurrió otro momento agónico y entonces la voz de Aro rompió el silencio. Ah, rió aún con la cabeza vencida hacia adelante. Lentamente alzó los ojos que relucían de entusiasmo. Eso ha sido fascinante. Me alegra que lo hayas disfrutado. Ver las mismas cosas que tú ves, sobre todo las que aún no han sucedido. Sacudió la cabeza maravillado. Pero eso está por suceder. Le recordó Alice con voz tranquila. Sí, sí. Está bastante definido. No hay problema, por supuesto. Cayo parecía amargamente desencantado. Un sentimiento que al parecer compartía con Félix y Jane. Aro. Se quejó Cayo. Tranquilízate, querido Cayo. Aro sonreía. Piensa en las posibilidades. Ellos no se van a unir a nosotros hoy, pero siempre existe la esperanza de que ocurra en el futuro. Imagina la dicha que aportaría solo la joven Alice a nuestra pequeña comunidad. Además, siento una terrible curiosidad por ver cómo entra Vela en acción. Aro parecía convencido. ¿Acaso no comprendía lo subjetivas que eran las visiones de Alice? ¿Que lo que veía sobre mi transformación hoy podía cambiar mañana? Un millón de infinimas decisiones. Las de Alice y otros muchos. También las de Edward. Podían alterar su camino y con eso el futuro. Importaba que ella estuviera realmente dispuesta. Supondría alguna diferencia que yo me convirtiera en vampiro si la idea le resultaba tan repulsiva a Edward que consideraba la muerte una mejor alternativa que tenerme a su lado para siempre, como una molestia inmortal. Aterrada como estaba, sentí que me hundía en el abatimiento y me ahogaba en él. En tal caso, somos libres de irnos ahora. Preguntó Edward sin alterar la voz. Sí, sí. Contestó Aro en tono agradable. Pero por favor, vengan a visitarnos de nuevo. Ha sido absolutamente apasionante. Nosotros también los visitaremos para asegurarnos de que la han transformado en uno de los nuestros. Prometió Callo, que de pronto tenía los ojos entrecerrados con la mirada soñolienta de un lagarto con pesados párpados. Si yo estuviera en su lugar, no lo demoraría demasiado. No ofrecemos segundas oportunidades. La mandíbula de Edward se tensó, pero asintió una sola vez. Callo esbozó una sonrisita de suficiencia y se deslizó hacia donde Marco permanecía sentado, inmóvil e indiferente. Félix quimió. Ah, Félix, paciencia. Aro sonrió divertido. Heidi estará aquí de un momento a otro. La voz de Edward tenía un tono incisivo. En tal caso, quizá convendría que nos marcháramos cuanto antes. Sí, coincidió Aro. Es buena idea. Los accidentes ocurren. Por favor, si no les importa, esperen abajo hasta que se haga de noche. Por supuesto. Aceptó Edward mientras yo me acongojaba ante la perspectiva de esperar al final del día, antes de poder escapar. Y toma, agregó Aro, dirigiéndose a Félix con un dedo. Este avanzó de inmediato. Aro desabrochó la capa gris que llevaba el enorme vampiro. Se la quitó de los hombros y se la lanzó a Edward. Llévate esta. Llamas un poco la atención. Edward se puso la larga capa, pero no la capucha. Aro suspiró. Te queda bien. Edward rió entre dientes, pero después de lanzar una mirada hacia atrás, cayó repentinamente. Gracias, Aro. Esperaremos abajo. Adiós, mis jóvenes amigos. Contestó Aro, a quien le centellaron los ojos cuando miró en la misma dirección. Vámonos. Nos apremió Edward. Demetri nos indicó mediante gestos que lo siguiéramos y nos fuimos por donde habíamos venido. A juzgar por las apariencias, debía de ser la única salida. Edward me arrastró a su lado enseguida. Alice se situó al otro costado con gesto severo. —Tendríamos que haber salido antes —murmuró. Alcé la vista para mirarla, pero solo parecía disgustada. Fue entonces cuando distinguí el murmullo de voces. Voces ásperas y enérgicas, procedentes de la antecámara. —Vaya, esto es inusual —dijo un hombre con voz resonante. —¡Y tan medieval! —respondió efusivamente una voz femenina desagradable y estridente. Un gentío estaba cruzando la portezuela hasta abarrotar la pequeña sala de piedra. Demetri nos indicó a señas que dejáramos libre el paso. Pegamos la espalda contra el muro helado para permitirles cruzar. La pareja que encabezaba el grupo estadounidenses a juzgar por el acento. Miraba a su alrededor y evaluaban cuanto veían. Otros estudiaban el marco como simples turistas. Unos cuantos tomaron fotografías. Otros parecían desconcertados, como si la historia que les hubiera conducido hasta aquella habitación hubiera dejado de tener sentido. Me fijé en una mujer menuda de tez oscura. Llevaba un rosario alrededor del cuello y sujetaba con fuerza la cruz que llevaba en la mano. Caminaba más despacio que los demás. De vez en cuando tocaba a alguien y le preguntaba algo en un idioma desconocido. Nadie parecía comprenderla y el pánico de su voz aumentaba sin cesar. Edward me atrajo hacia sí y puso mi rostro contra su pecho, pero ya era tarde. Lo había comprendido. Me arrastró a toda prisa en dirección a la puerta en cuanto hubo el más mínimo resquicio. Yo noté la expresión horrorizada de mis facciones y cómo los ojos se iban llenando de lágrimas. La entrada estaba en silencio y vacía, con excepción de una mujer guapísima de figura escultural. Nos miró con curiosidad, sobre todo a mí. Bienvenida a casa, Heidi. La saludó Demetri a nuestras espaldas. Ella sonrió con aire ausente. Me recordó a Rosalie, aunque no se parecieran en nada, porque también poseía una belleza excepcional e inolvidable. No era capaz de quitarle los ojos de encima. Heidi vestía para realzar su belleza. La más pequeña de las minifaldas dejaba al descubierto unas piernas sorprendentemente largas, cuya piel blanca quedaba oscurecida por las medias. Llevaba un top de vinilo rojo, mangas largas y cuello alto, pero extremadamente ceñido al cuerpo. Su melena de color caoba era lustrosa y tenía en los ojos una tonalidad violeta muy extraña, el color que podía resultar al poner unos lentes de contacto azules sobre un iris de color rojo. Demetri respondió con voz sedosa mientras sus ojos iban de mi rostro a la capa gris de Edward. Buena pesca. La felicitó el aludido. Y de pronto comprendí la finalidad del llamativo atuendo que lucía. No solo era la pescadora, sino también el cebo. Gracias. Exhibió una sonrisa apabullante. ¿No vienes? En un minuto, guárdame algunos. Heidi asintió y se agachó para atravesar la puerta después de dirigirme una última mirada de curiosidad. Edward marcó un paso que me obligaba a ir corriendo para no rezagarme, pero a pesar de todo no pudimos cruzar la ornamentada puerta que había al final del corredor antes de que comenzaran los gritos.